Esto lo hace en tiempo real, en tiempo necesario para detectar si está el vehículo estacionado o no. En este momento lo está haciendo de una manera instantánea para la muestra. Este sensor de la isla envía los datos por medio de radiofrecuencia a este nodo central. Este nodo central posee un módulo de conexión a internet para conectar el dispositivo a internet. En este caso utilizamos este cable de internet para hacer una red de dos nodos y lo conecto directamente al computador. Vale la pena destacar que esto puede ser conectado a internet o a una red de área local, una LAN. Entonces apenas detecta los cambios envía esto al nodo central. Al nodo central se pueden conectar muchos sensores de isla. Y esto se ve reflejado automáticamente en la isla de parqueo. Bueno, como vemos la isla se pone roja o no según el cambio del estado. Entonces por ejemplo acá vemos como al cambiar la isla se pone rojita. Vamos a hacer un poquito más de zoom a la isla de parqueo. Vamos a ver. Listo. Entonces cuando detecta la presencia se pone roja. La ausencia es azul. Bueno ahí hay un poquito de interferencia por lo que está el computador muy cerca. Pero en sí esa es la idea. Y como vemos el cambio se realiza de manera instantánea en tiempo real. Y refresca el navegador para que las personas vean. Se está utilizando un sistema de que el servidor envía eventos. En este caso entonces no está enviando datos. Sino hasta que el dispositivo esté listo. Envíe un cambio de estado. Y eso se refleja pues en el navegador. Esto permite que no se sobreutilice los recursos de red. Sino que solamente cuando haya cambio de datos. Se presenta el refresco en la pantalla. Gracias.